Hola bonitas y algunos bonitos, me habéis pedido una mochila plana y esta es la mochila plana Mira, con este cierre, ya teníamos una mochila anterior que te dejo ahí en el enlace para que la veas Esta la he hecho yo para que quepa el móvil y la llave y poco más Mi móvil es muy grande, es de los más grandes y cabe perfectamente O sea que lo que quiere decir es que para los más pequeños va estupenda Pues si te gusta, comenzamos Aquí tiene el patrón, lo descargas en las notas del vídeo, lo tienes ahí abajo en la cajilla de descripción del vídeo También si estás suscrita pues te lo voy a mandar por correo electrónico Si estás suscrita, analeal.com que es gratis Y bueno, una vez que lo descargues, lo imprimes en cartulina y lo recortas Clic, 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 clic Las medidas son 11, te las dejo aquí por si tú te lo quieres hacer más o menos Esto es de 11 centímetros Esto es 11 centímetros, esto es 14, esto es 3, esto es 8 hasta cuando empieza la curva Y esto es 2 Y entonces aquí ya haces una curvilla y hay que hacer otra curvilla, ¿vale? Y ya está Y esta es la mitad, porque esto lo vamos a voltear por aquí, lo vamos a poner así y lo vamos a voltear Ya tenemos el patrón Lo puedes sacar en cartulina o pasarlo a acetato Para que lo tengas más rígido Una vez que ya lo tienes, pues entonces vamos a empezar, vamos a elegir unas telas que nos gusten A mí me ha gustado esta de lunares que la tiene en mi tienda online Y para adentro, para el bolsillo, esta que tengo que es un sobrante De esta ya no me queda ¿Vale? Vamos a necesitar unas telas Como el patrón tiene que estar aquí dentro Pues con que te quepa es suficiente Yo le he cortado una pieza de unos 13 centímetros Luego vamos a necesitar también cinta de esta para Esta cinta 66 aproximadamente 66 y una chiquitita de 9 Luego necesitamos esto, que lo tengo también en mi tienda online Este cierre Y esto para regularlo Todo esto lo tiene Y una cremallera negra En este caso, ya que va todo negro, se la voy a poner negra Que ahora ya veremos cómo la queremos de grande Eso ahora lo vemos Vamos a empezar dibujando el patrón en el revés de la tela Yo lo dibujo con el pilo que se va con la plancha, me es más fácil Y vamos a dibujar dos piezas Le dejamos un margen de costura Vamos a centrar esto más o menos Y empezamos Me gusta hacer así Cuando voy a dibujar algo que hay que voltear Para que esta sea la parte de volteo Bueno, ahora lo verás Tú dibujas por aquí Con el pilo que se va con la plancha ¿Ves? Ahora utilizo esta línea Es que esta línea es de antes Utilizo la que es Me coloco justo encima Y sigo dibujando Vale, esta es una pieza Y ahora hacemos la siguiente La voy a hacer por aquí Vale, ya tengo las dos piezas La pieza que va por delante Y la pieza que va por detrás Y entonces ahora lo que voy a hacer es recortarlas De primera las voy a recortar simplemente así Para que las quiero recortar más Ya tengo las dos recortadas En una de ellas Le voy a colocar la cremallera frontal Porque va a llevar solamente una cremallera aquí frontal La cremallera que le voy a poner Tiene que ser suficientemente grande Para que te quepa el móvil Pues depende de cómo sea de grande tu móvil Puede ser de 20 centímetros la cremallera O puede ser de 21 o de 20 y medio Yo la voy a hacer de 20 centímetros Entonces Esta tela de aquí Voy a hacer un cuadradito aquí De 20 centímetros Un rectángulo de 20 centímetros Dibujar 20 centímetros Me voy a ir un poquito más para acá Que me quepa Venga, 20 centímetros desde aquí Hasta aquí 20 Vale Y ahora Hecho hasta aquí Con la otra regla A esta línea Le vamos a colocar Medio centímetro por arriba Desde esa línea Tiene aquí En esta regla Tiene la línea discontinua Que pone 0,5 Y está discontinua Y es en color amarillo Pues esa la colocas Sobre la línea anterior La hace hasta el final Y por debajo Igual Desde esta Medio centímetro Y desde esta Medio centímetro 0,5 Esta era la línea principal La de en medio No sé si esto lo está viendo bien Pero Vamos a hacer aquí El rectángulo Lo vamos a acabar Lo que estamos haciendo Ahora te lo explico mejor Aquí lo que hemos dibujado Es un rectángulo Que mide 21 centímetros De largo Y un centímetro De ancho Desde aquí Medio Y desde aquí Medio Pero mantenemos Esta línea aquí Y ahora en la esquinita Le hacemos Una diagonal Así Y otra así Esta forma Que estamos haciendo Para colocar la cremallera La hemos hecho Muchas veces En otros bolsos Vamos a recortar Esta pieza de tela Le podemos dejar Por encima Eso ya da igual Un poco Lo que le dejemos Por encima Pero bueno Le podemos dejar Por encima Dos centímetros Para saber Por donde lo vamos A recortar Más o menos ¿Vale? Y por aquí Por abajo Le dejamos Otros dos centímetros Desde la última línea Vale Por ahí Es por donde Vamos a recortar Lo prolongo Y por aquí Lo prolongo Vale Vamos a recortarlo Ya tenemos Esta pieza preparada Para poner la cremallera Y agarramos Una de las que teníamos Con el dibujo Del patrón La ponemos así Del derecho Bueno Antes de ponerla Del derecho La parte de arriba Vamos a ver Por donde va Vamos a doblar Por donde va Y cosida Así Luego lo vamos A desdoblar Realmente Pero es para saber El filo ¿Cuál es su filo? Así Para situar Ahora la cremallera Bien ¿Vale? Vamos a doblar Esto así Para saber Cómo se quedará Le damos la vuelta Y cómo se quedará Así Pues desde ahí Desde ahí Subimos esta pieza Hasta arriba ¿Vale? Y la centramos Vamos a centrarla Como tenemos esta línea aquí Resta Que utilizamos Para dibujar Esta línea que utilizamos Para voltear Cuando hemos volteado Aquí Hemos dicho Colocamos esto ¿Vale? Dibujamos Y volteamos Y habíamos dejado aquí Una línea ¿No? Aquí Y esa línea Es la mitad Así Aquí tenemos la línea De la mitad Digamos Esa es la mitad ¿No? Vale Pues esa mitad La vamos a hacer Coincidir Con esta mitad Que yo he doblado esto Y le echo un piquete Para que esta mitad Coincida con esa mitad Y va al filo De aquí de arriba Pero al filo doblado Porque son dos centímetros Desde arriba ¿Vale? Lo doblas así un poquito Y lo colocas Aquí Más o menos Tampoco exactitud Aquí está el centro Y aquí está el centro Vale Perfecto Pues ya está Lo colocamos así Le ponemos un alfiler Por un lado Le ponemos otro alfiler Por otro Y ya este Lo colocamos así Esta parte Ya la sacamos Para afuera Le ponemos aquí otro En fin Que lo que vamos a hacer Ahora Luego ya le vamos Quitando alfiler Según vamos cosiendo Lo que vamos a hacer Ahora Va a ser Coser Por el rectángulo Por fuera ¿Vale? Este rectángulo Que hemos dibujado Lo vamos a coser Por fuera Con una puntada pequeña Y piensa Que esto va Derecho Contra derecho Ya he cosido El rectángulo Ahora vamos a cortar Por la línea Del centro Como hay aquí Una esquinita Desde esa esquinita Para allá O sea que No vamos a recortar Hasta el final Sino desde esta esquina Para allá Mira Verá Agarrando las dos telas Pincha aquí Y empieza A recortar Y cuando llegas aquí Que no hasta el final Sino que Haces el triangulito O sea Llegas aquí Y ahora haces así Y llegas hasta la esquina Pero tienes cuidado De no sobrepasarla Y haces así ¿Ves? Y aquí haces igual Cuando ha llegado aquí Pues haces así Y haces así Ya he recortado todo esto Con el piquito por aquí Y el piquito por aquí ¿Vale? Y ahora lo vamos a meter Para adentro Vamos a meter Esta parte Para adentro Si cuando le das la vuelta Así Ves que esta parte De aquí De la esquinilla Se te queda muy rizada Es que no has cortado Lo suficiente Tendrías que cortar Un poquito más Vamos a colocarlo así Bueno Lo damos con el rubillo Lo abrimos así Con el rulo Primero Para que sea más fácil Esto una vez que está así Pues le vamos a pasar Un irvan Ya he irvanado esto ¿Ves cómo se queda? Y ahora le vamos a colocar La cremallera Debajo Esta cremallera Mide 5, 10 15, 20 22 y medio 22, 23 La colocas así Y la centras La centras Y ya No es centrada La vamos a irvanar Otra vez Ya le he puesto Puesto alrededor El irvan Para que se quede La cremallera Ahí sujeta Y entonces Lo vamos a coser A máquina Al filito Y ya con una puntada Normal Ya he cosido La cremallera Por aquí Y ahora Le vamos a hacer El bolsillo Para eso He cortado dos piezas De 20 Por 12 Pero me va a sobrar De 20 por 12 Entonces La primera pieza La voy a coser Así para arriba La colocas Más o menos Centrada Así está Centrada Tú ves Esta línea De aquí Y esta línea De aquí Y ves Que es Por donde va Ahí Luego la costura Y la centras Más o menos Entonces la vamos a coser Agarrando esta parte De aquí Y esta parte De aquí Lo más próxima Lo más al filito Que pueda Para que cuando voltee Se vea Lo mínimo Esta parte De la cremallera Entonces la cogemos Así Vamos a ponerle Aquí unos alfileres Y la vamos a coser Al filito Al filito Una vez que ya he puesto Esta pieza así Que la he cosido Por aquí Vale Pues ahora vamos a colocar La otra Aquí encima En la parte de aquí arriba La ponemos igual Aquí A la parte de aquí arriba Le ponemos unos alfileres Y la vamos a coser Cosemos por aquí Lo puedes colocar Así Si te es más cómodo Y así ves mejor Esta parte de aquí Y vamos a coser Muy al filito De aquí Ya he cosido La pieza de arriba Entonces ya están Estas dos ¿Ves? Entonces cuando tú Abras por aquí La cremallera Pues te vas a encontrar Estas dos partes ¿Ves? Que bonito Bueno Cuando hemos visto así Vemos que una está más larga Que otra Pues bueno Recortamos De todos modos Luego cuando se cosa Todo se va a recortar Pero bueno Si queremos Recortamos esta pieza Con cuidado Que no se vayan a cortar Las otras Vamos a hacerlo así Y ahora Pues vamos a coser Por aquí Y por aquí Vamos a echar esto Un poquito para atrás ¿Vale? Y vamos a agarrar Esta parte de aquí Por aquí Y vamos a empezar A coser por aquí Nos desviamos Y cosemos por aquí ¿Vale? Porque lo que quiero Es cerrar esto Por este lateral Empiezas por aquí Y haces así Y por este lado Igual ¿Ves? He cosido así Ni Ni Vale Pues ya tengo No coso la parte de abajo Porque como se va a coser Con todo lo demás Pues ¿Para qué? Ahora vamos a colocar La cinta Más cortita Y esa cinta Más cortita Le vamos a colocar Esta pieza Así Esto va a ir así ¿Vale? Pues para que vaya así Lo tenemos que poner Al contrario Aquí Vamos a coserlo por aquí Mira Por esta línea ¿Ves? La línea esta Que habíamos marcado Lo centro más o menos Y coso esta línea Para que lo sostenga Mételo un poquito Para que se quede Bien cosido ¿Ok? Venga Vamos a coser eso Ya he cosido esta parte Y ahora esta parte de aquí La coso sola Sin nada Porque el extremo Es donde vamos a colocar Lo otro Entonces Así simple Hacemos igual La ponemos aquí En el medio De esta línea Que teníamos aquí Dibujada Y cosemos Ahora ya que está esto cosido así Vamos a colocar la cinta Para que no moleste Aquí en medio Y esta también Y vamos a colocar La otra parte Aquí encima Y ahora tenemos que coser Todo el contorno Dejando un hueco Para dar la vuelta Lo podemos dejar abajo Aunque abajo ya sabes Que tiene más masa O lo podemos dejar arriba Yo creo que en este caso Lo vamos a dejar arriba Porque tiene menos capas de tela Y va a ser más fácil Entonces Pues le colocamos alfileres O los irvanas O como tú veas Y poquito a poco Lo vamos a coser Le voy a marcar el sitio Por donde nos vamos a coser Para que no se nos vaya a olvidar Aquí arriba Y entonces ya colocamos esto aquí Así Podemos empezar por aquí Colocamos la esquinita esa La hacemos coincidir Con la esquinita esta de aquí ¿Vale? Esta esquina de aquí La hacemos coincidir Con esta esquina de aquí Y esta igual Así ¿Vale? Y aquí abajo Con cuidado Que se quede El bolsillo Estiradito ¿Vale? Le vamos a poner aquí Sus Sus Y que no pillemos La cinta Colocamos esto bien Y ahora Y ahora Lo vamos a coser Si ves que se te va a quedar Regular Es preferible Esta parte de aquí Tenemos que pillarla Esta parte de aquí Hay que pillarla Si ves que no No estás conforme Como se te está quedando Es preferible Que lo irvanen Y así Para que se quede Lisito Lisito ¿Vale? Y te pille El El bolsillo Bueno Vamos a coserlo todo Dejando el hueco de aquí Y no te vayas todavía Que hay que acabar De hacer la cinta Al final En vez de dejarle El hueco aquí Se lo he dejado aquí Bueno Que le vamos a dar la vuelta Tiene que ser No Antes de darle la vuelta Vamos a recortar esto Le vamos a dejar Su margen normal ¿Vale? Un margen Lógico Que le habíamos dejado Muchísima tela Y si no Se va a quedar Muy abultado Tú le recorta Por aquí un poquito Le quita un poquito Por todos los sitios Vale Vamos a ir haciendo eso Por aquí ves que tiene mucho Y por aquí arriba también Vamos a coger La tijera más grande Y La esquinilla Se las quita Y ahora voy Con la tijera de ciza La parte redondada Bueno La parte de aquí De la esquinilla Simplemente le da Unos piquetillos Así Y tardamos menos Esta parte de aquí Y esta parte de aquí Pues también O le da Le hace así Unos piquetillos O con las tijeras de ciza Las tijeras de ciza Mejor Un momentito Vale Pues entonces Con las tijeras de ciza Esta esquinilla Que hay redondada Le corta Solamente la esquinilla Es suficiente Esta de aquí Y esta esquinilla De aquí Y ya está Bueno Ahora ya sí Le vamos a dar la vuelta Le damos la vuelta Entre estas dos Pues ahora ya Vamos a cerrar Esta parte de aquí Y vamos a acabar Colocando las piezas Que le faltan A esto Mira Como ya Esto va Cogiendo su Cuerpo Bueno Pues esto Lo vamos a coser Con punto Escondido Ya sabes El punto escondido Vamos a ir agarrando De un sitio Y de otro Hasta cerrarlo Ya he cosido Con punto escondido Esta parte Pero te digo Que es mejor Que deje el hueco Por arriba Cosas todo alrededor Y luego esta parte La cierres Con punto escondido Porque esta parte De abajo Como tiene Todas las telas Del bolsillo Es más complicado ¿Vale? Yo lo he hecho así Porque se me ha pasado Y al final lo he hecho Por aquí En fin Un jaleo Ahora que tenemos Esta cinta Le tenemos que colocar Esta pieza Ya sabes que Todo lo tiene En mi tienda online Analeal.com Tú metes la cinta así ¿Vale? Y luego Esta pieza Que es la que cierra Pero no la pongas así Boca abajo Ponla bien La pones por aquí Te lo acerco La pones por acá Y cuando ya lo tengas así Te vienes por aquí Tú esto te lo pruebas A ver cómo te está Me lo voy a probar yo Espérate Bueno Una vez que te lo has probado Pues lo que vas a hacer Es que esta parte La dejas más amplia Así Para que tú puedas meter Esta cinta por aquí A ver si lo ves bien Tengo que tener aquí Amplitud para hacerlo Y otra vez por aquí Para que enganche En la parte esta Intermedia Ahora doblo así Bueno Le corto esta mejilla Que tiene De pelucha Hago así Y ahora lo que voy a hacer Es coser esto Espérate Que no me cabe Ahí Yo lo que voy a coser Va a ser Esto Aquí Así Con máquina de coser Ra 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 Que se quede firme Ya he cosido esta parte de aquí Y ya pues La regulas tú Si la quieres más para acá O la quieres más para allá Para eso está esta pieza Para regularla Ok Pues esto viene muy bien Para cuando vas a andar Cuando vas al gimnasio Cuando Lo que quieras Lleva solamente el móvil Y las llaves Pues hasta la próxima Si te ha gustado Dale a me gusta Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego